Fuerza, nuestra fuerza es la que avanza, es la fuerza que decide, nuestra fuerza está posible. Hágase sentidos, Partido Conservador Colombiano, la fuerza que decide. Bueno, estamos acá reunidos en compañía del doctor Gustavo Mejía, una persona que ha trabajado muchísimo todo el tema educativo, el tema social de la ciudad y queremos mandarle un saludo especial a todos, a cada una de las familias que integran nuestra querida ciudad de Fuzagasugá, deseando dándoles muchos éxitos, que Dios los bendiga, los acompañe e invitarlos a que nos acompañen el 30 de octubre para que tengamos un concejal tan importante como Gustavo Mejía y que nos acompañen para poder desde la Asamblea Departamental ayudar al desarrollo que tanto requiere esta comunidad.